Hay veces que nos estamos tomando un rico café aquí con Mickey Mouse y a la misma vez queremos ver nuestro iPad, pero nos es difícil porque hay veces que el iPad es grande y entonces con el café y el iPad y no podemos... ¿Cómo están mis queridos amigos? Yo soy Davison y esto es Lo Recomiendo. Yo tengo un iPad y seguramente muchos de ustedes también lo tendrán o tendrán una tableta o algo así y quizás ustedes quieran estar haciendo otras cosas tomándose un café o escribiendo o hablando en una cámara o algo así y necesitan que alguien les aguante el iPad para ustedes tener una posición en la que puedan estar trabajando con ella y no tener que estar aguantándola. Bueno, hoy les traigo una solución. Aquí está. Realmente me gustó, lo busqué, lo compré y me llegó. Se llama Avotech Mount Rotate Enjoy. Un tablet holder y vamos a estar haciendo el unboxing de esta maravillosa cosa tecnológica que me ha llegado aquí. Aquí lo tengo en mi mesa de revisión. Viene una bonita presentación. Avotech se llama. Es un Mount Rotate Enjoy. Alguna gente me han preguntado sobre este dedo. ¡Ay! Tienes el dedo sucio, tienes el dedo sucio. No señores, un golpe que me di, por favor. Entonces, aquí lo tengo. Vamos a ver qué es lo que trae dentro esta maravillosa caja y no es mucho lo que se pueda esperar. Aquí viene con esta cajita. Vamos a empezar por acá, donde nos trae el primer aditamento, que es como una montura. Ok. Donde usted va a poder poner su cámara también con una entrada de 3.5. Vamos a estar poniendo eso por acá. Aquí viene... Oye, está bien pesadita. Está bien pesada. No es algo plastiquito sencillo. Eso es todo lo que incluye en la caja. Como es de costumbre, la vamos a cerrar y la vamos a poner en exhibición. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, se ve. Claro que se ve. Vamos a seguir con el unboxing. Bueno, aquí está el equipo. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Y esto es todo, señoras y señores. Esto es todo lo que incluye. Está bien bonita. Es una base... Bueno, tengo que decir primero que no es nada livianito. Tiene un buen peso. No sé exactamente cuál, pero tiene un buen peso. Pesa. Es decir que vamos a estar por ese lado seguros. Tiene esta montura. Es de blanco. Viene con el nombre aquí. Y realmente está bien bonita, bien elegante. Si la quieren usar en su mesa de trabajo o en su sala o donde quieras. Lo que quiero decir es que no es algo rústico, feo, ¿no? Está bien bonita, bien elegante y sobre todo bien manejable. Por aquí, como ustedes pueden ver, tiene esta maniguetica que es la que ustedes van a aflojar para que esto tenga un movimiento, pues, mayor o menor. Y ya cuando lo tengan en la posición en la que ustedes lo quieran, pues, aquí la vuelven a cerrar y se acabó la historia. Lo otro que me incluye aquí es, por supuesto, esta guía. Vienen que chiquitica es. Es súper chiquita. Con todas las explicaciones bien, bien, bien puestas en este papel. Por el lado de acá no viene nada. Y por el lado de acá vienen todas las explicaciones de todo lo que puede hacer. También te incluye esta llavecita Alien porque todas las cosas que tiene acá. Usted, por ejemplo, por aquí abajo, usted puede con esta llavecita Alien, pues, aflojarla. Y esto, cuando la afloja, pues, va a tener un movimiento, pues, más movimiento mayor, ¿no? Y cuando ya la tenga en el lugar que quiere, pues, sencillamente la puede apretar y ahí no va a moverse a ningún lugar. O sencillamente no la aprieta tanto, la deja media apretadita para que entonces usted tenga la facilidad de poderla mover a cualquier lugar. Ok, vamos a dejarla media apretadita para poder tener esa facilidad. Y también, como pueden ver, también tiene para bajar y para subir. Y aquí también puede graduar la fuerza del movimiento también con la llavecita Alien. Así que, vamos a ver qué más viene por acá. Bueno, lo mismo que les he estado explicando. Bueno, nada más. Lo mismo que les he estado explicando a todos ustedes, no hay mucho más que explicar. En la parte de arriba tenemos este soporte con muelles que es el que va a aguantar a nuestro tablet. Vamos a probar ahora mismo. Y ahí lo tenemos. Miren qué maravilla. Entonces, aquí lo pueden rotar. Lo podemos rotar también de esta manera. Podemos encenderlo. Y vamos a decir que usted está, por ejemplo, en algún lugar compartiendo con alguien, como les dije anteriormente, tomándose un rico cafecito y conversando con alguien y le quiere enseñar mis videos a su amigo o a su familiar. Simplemente entra, lo tiene aquí en su iPad, entra a los videos y sencillamente con una simple mano, se los muestra y le dice, esta es la mejor página de YouTube que existe. Y aquí puede, pues, usted sin necesidad de estar aguantando el iPad en sus manos, usted puede maniobrar su iPad. Y ahí van a estar. No, ese no es un video mío. Y como pueden ver, tiene toda esa facilidad para poder estar moviendo el iPad a cualquier lugar. Como les dije anteriormente, es bien bonito, bien presentable, lo puede tener en cualquier lugar. Puede funcionar con su iPad, pero también lo puede hacer con su teléfono. Vamos a hacer la prueba ahora mismo, pero en vez de poderlo poner así, usted va a tener que utilizarlo de esta manera. Y ya tiene su conexión al teléfono. Lo podemos poner acá también. Es decir que no solamente es para el iPad, usted lo puede también tener con su teléfono. Se puede estar tomando otra vez su cafecito y aquí mirando su teléfono. Está, eso es como decimos para acá, súper cool. Otra de las cosas que me gusta de este soporte es que como ustedes pueden ver por la parte de abajo, tiene la facilidad de poder acceder a la parte del power. Es decir que el cable lo pueden poner por aquí y pueden ir cargando su dispositivo en lo que está disfrutando del mismo sin tener que quitarlo de aquí, ya sea en el iPad o ya sea en el teléfono. Así que nada, señores, este ha sido mi video de recomendación en el día de hoy. Se los quiero recomendar. Aquí está de Avotech. Les voy a dejar el link debajo de la página, debajo de este video y ya lo saben. Si les gustó, señores, el video, un dedito para arriba, denle un like y si no se ha suscrito al canal, suscríbase al canal porque muchas cosas buenas vienen. Aquí está la recomendación en el día de hoy. Se las dejo en el link debajo de este video. No tengo ninguna afiliación con estas compañías. Simplemente son cosas que yo hago mi revisión, que yo gasto mi propio dinero y se las recomiendo o no a ustedes. Yo soy David Song. Esto es Lo Recomiendo. Nos vemos en el próximo video. Se les quiere. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.